Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando y esa sonrisa tuya que veo en tu boca Me gusta más, es que por las mañanas cuando despierto De ti me acuerdo, pasaría completo y por las noches Vuelvo a pensar, morena mía en mi corazón Solo hay espacio para todos, ya no soporto es que larga esperanza Si me das cariño te doy pasión, si me das un beso en mi corazón Solamente dime, morena mía, si me quieres Ese cariño que por ti estoy sintiendo Te está matando y esa sonrisa tuya que veo en tu boca Me gusta más, es que por las mañanas cuando despierto De ti me acuerdo, pasa el día completo y por las noches Vuelvo a pensar, morena mía en mi corazón Solo hay espacio para todos, ya no soporto es que larga esperanza Si me das cariño te doy pasión, si me das un beso en mi corazón Solamente dime, morena mía, que si me quieres Ay, 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 morena mía en mi corazón Solo hay espacio para todos, ya no soporto es que larga esperanza Si me das cariño te doy pasión, si me das un beso en mi corazón Solamente dime, morena mía, que si me quieres Ay, 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 morena mía en mi corazón Solo hay espacio para todos, ya no soporto es que larga esperanza Si me das cariño te doy pasión, si me das un beso en mi corazón Solamente dime, morena mía, solamente dime, morena mía, que si me quieres Morena mía, para los dos, ya no soporto es que larga esperanza Si me das cariño te doy pasión, si me das un beso en mi corazón Solo hay espacio para todos, ya no soporto es que larga esperanza Si me das cariño te doy pasión, si me das un beso en mi corazón Solamente dime, morena mía Hoy nomás, ahí está para ustedes, en las melodías de las cumbias Puro sabor, seguimos, seguimos